En varias cosas, yo voy a partir rompiendo algunas caricaturas que se hacen porque en general nos conocemos varios de aquí en la mesa, yo soy malo para las caricaturas. Primero, escuché hartos senador Montes, hartos panelistas ayer de oposición diciendo el bono COVID se pagó un mes y medio y salvo que yo me equivoque o el tiempo huele más rápido de lo que leo, el bono se aprobó en el Congreso el día 26 de marzo, 27 se promulgó la ley y el bono se empezó a pagar el 16 de abril, entonces eso, raya para la suma, son 20 días y no un mes y medio, que es más o menos lo mismo que se va a morar en pagar este bono automáticamente por una cosa bastante práctica, no tiene que ver con la ley. Efectivamente hay que fijar nóminas, esas nóminas se dían al IPS y después el Banco Estado paga y eso es lo que el flujo hace de pago, pero para que no nos echemos la culpa entre nosotros cuando se atrasó o no atrasó, efectivamente los pagos, y esto lo pueden ver ustedes mismos en su propio calendario, ayer lo escuché varias veces y me empezó a sorprender de que se haya morado un mes y medio y ni siquiera había empezado la emergencia, entonces el 26 se aprobó en el Congreso, el día 27 se promulgó la ley, el primer pago ocurrió el día 16 en el pago automático y al día 30 se pagaron, entonces en estricto rigor también para que... ¿Qué cosa? El 26 se aprobó la ley acá en el Congreso, se aprobó el 27 y el primer pago ocurrió el día 16 en la noche, eso es literal, y se está pagando, ¿cómo? Entre el 16 y el 20 todo lo automático se pagó y del 20 en adelante con cobro, y por qué se hizo en ese flujo para evitar colas con el pago de pensiones en el que tenía que cobrar el resto, entre el 16 y el 20 se le pagó a la mayoría, no me acuerdo el dato exacto, no quiero, pero está sobre el 70%, entonces tampoco nos hagamos tránsito solitario estableciendo fechas que no son reales, efectivamente yo creo que fue lo más rápido que se puede hacer y hubo un retardo, para ser bien justo, de un día, que es lo que dice, en la emisión de pago con el Banco Estado, que fue por un funcionario que no estaba, varias cosas, pero también automáticamente no era retardado más que eso el pago, entonces en la práctica este proyecto de ley está pensado en la misma lógica, habla de un paso máximo, otra vez no son dos meses, porque también dijo dos meses, de 40 días para el pago, pero lo que acordamos en la Cámara es que efectivamente el pago automático va a ocurrir más o menos en el mismo plazo, que son 20 días, y por lo tanto hemos estado apurando el proyecto pensando que podemos pagar el grueso del pago automático, es decir, todos los que tenían beneficio del Estado antes, por lo tanto tenemos la base de datos construida, es decir, SUF, Seguridad y Oportunidades, etc., podemos pagarlo en menos de 20 días, y el resto obviamente hay un plazo de pago porque la gente tiene que darnos los datos donde pagar. Entonces tampoco nos hagamos caricaturas, esa es la realidad de las fechas que operaron. Segunda cosa de caricatura, la cifra respecto a la propuesta de oposición no es un invento mío, tengo el documento acá encima, cuesta, según lo que dice la oposición, en la firmada por toda la bancada, 3.600 millones de pisos, pero no incorpora los mayores informales, que llega a 4.232 millones de dólares. Exactamente eso es un 400% más, no es una cifra que inventé yo, un documento que me entregaron oficialmente los jefes de bancada de oposición, y que la verdad, con todas las fórmulas de cálculo que ustedes me han dado, si empleamos a todos los bajo el 40%, que son 3 millones de familias, si crecemos hasta el 60%, que bien decía el senador Pizarro, son 3.700.000, lo que va a hacer es que ese es el monto, si no, no estamos equivocados en la discusión, ese es el monto solo comentando cobertura, todavía no hemos aumentado el monto por familia. Entonces también cuando calificamos la suficiencia y las propuestas, también cada uno que nos hagamos los cargos de lo que estamos proponiendo, también no está mal, pero no, esos son los montos reales, no inventados por nadie, sino que son las cifras que tengo en la mesa respecto a las mismas propuestas que están sobre la encima. Entenderán que esto no da diferencia de forma. Entre una cosa que cuesta 100 y algo que cuesta el 400%, hay una diferencia más que de fonda. Yo tengo una visión crítica respecto a la calificación de suficiencia cuando uno establece esta suficiencia en esos montos asignados. Después, otra caricatura, y voy a leer el texto formal también, porque también del Presidente de la República, cuando presenta este beneficio, para que no digamos que aquí hay letra chica porque se instalan rápidamente esas cosas, dice, ¿a quién beneficia este proyecto textual del Presidente de la República? A las familias pertenecientes al 60% más vulnerable de nuestra sociedad, cuya fuente de ingreso sea informal. Eso era el proyecto original, así está, así lo anunció el Presidente en el anuncio que hizo, no hubo anuncios sucesivos, una sola vez habló, así lo he explicado yo. Este es un proyecto que busca proteger a la informalidad dentro del mercado laboral bajo el 60%. ¿Por qué no a todos, como propone el Senador Montes? Por una razón bien de fondo, no solo presupuestaria, obviamente entre llegar a 4 millones y medio de personas y a 9 millones, si uno incluyera formalidad e informalidad, hay una diferencia sustantiva presupuestaria, pero lo voy a dejar de lado. Si no la existiera, hay una razón de política social bastante evidente, que es que básicamente hay algunos que viven de ingresos informales cuya probabilidad de haber perdido sus ingresos existe porque no hay otra fuente de ingresos asociada y todo aquel que mantenga ingresos estables los sigue recibiendo mientras dura la crisis sanitaria. Y esto es una medida de emergencia dentro de una crisis sanitaria. Y por lo tanto viene a resolver el problema que genera la crisis sanitaria. Yo entiendo... ¿Podría repetir eso para entenderlo bien? Sí, en la práctica. Todo nuevo. No, no se puede dar en duda, quiero entenderlo. No, mira, acá estamos hablando de un universo de 3 millones bajo el 40% más vulnerables de hogares. Cuando uno de esos 3 millones de universos los distingue y es dado a distinguir entre uno y otro, uno puede sacar a todos aquellos que tienen un contrato vigente o una fuente de ingresos vigente versus los que simplemente no declaran renta o declaran rentas que no tienen comprobación empírica respecto a fuentes. Esos son los dos grupos. En un grupo hay 1.700.000 hogares y en el otro hay 1.300.000 hogares. ¿Por qué es dable distinguir? Porque en uno tenemos registro administrativo vigente de que hay una renta que existe. Baja, que lo pone el 40% más vulnerable y en otro no hay ningún registro de que haya ninguna fuente de ingresos. Por lo tanto, efectivamente hay una situación de vulnerabilidad distinta. Uno tiene ingresos, bajos, malos, todo lo que queramos, terribles para la sociedad en que vivimos y el otro no tiene ingresos. Y por lo tanto, en una situación social de crisis, lo más evidente es que ese sin ingresos no tiene otra fuente de financiamiento alternativa que no sea el apoyo estatal. La otra persona, bajo, pero al menos sabemos que mantiene un ingreso permanente porque si no, el registro lo diría inmediatamente a la informalidad y por lo tanto podría ser beneficiario de esto. ¿Y qué es lo que dije varias veces en la exposición anterior? Yo dije, exactamente, si llega a pasar eso, que ese del 40% se queda sin ingresos porque desaparece su fuente formal de ingresos, va a ser beneficiario. Pero si tiene ingresos, no es. Y es una distinción que puede ser discutible, pero es una discusión legítima en la mirada de la política social y así lo discutimos con expertos de todos lados. Si uno puede discutir el monto, pero el principio que está detrás es que distingue, si bien en situación normal uno no puede distinguir en ese grado de vulnerabilidad en una situación de crisis sanitaria, uno sabe que una persona tiene fuente de ingresos y los registros administrativos te muestran que mantiene los ingresos y otra te aparece que no tiene ningún ingreso. Ese es el dato administrativo y por lo tanto en estricto rigor lo que sabemos que puede ser un desempleado que hace un mes se quedó sin trabajo o alguien que siempre vivía ingresos formales. Y en estricto rigor, para hablarlo de la lógica del ministerio, lo que nosotros hablamos es gente sin ingresos. Eso es, es gente sin ingresos formales. Y por lo tanto hay una diferencia, no es el mismo grupo. Y en una crisis como esta la vulnerabilidad no es exactamente la misma porque en uno sabemos que mantiene el ingreso porque tenemos una fuente de ingresos declarada y en otro sabemos que no hay ningún ingreso, no hay ingresos formales y por lo tanto la situación de vulnerabilidad no hay ingresos formales. Obviamente, bueno, pero el supuesto, el supuesto de los ingresos formales y por lo tanto, ese es el supuesto, no hay ingresos formales, por lo tanto al menos sabemos de fuente administrativa que la otra persona sí tiene un ingreso bajísimo y la otra persona al menos no tiene un ingreso declarado y si la actividad social disminuye, obviamente vamos a tener un problema. ¿Y por qué nos metemos ahí en un Ministerio de Desarrollo Social y hacemos esta focalización? Porque como lo hemos hablado mucho, sentimos que es correcto porque lo que hace es la práctica y si uno lo mira es que ataca la vulnerabilidad más frágil del sistema. En el 40% un subgrupo que son los que no tienen ingresos formales. Obviamente uno podría llegar eternamente con números calificando la suficiencia en que en realidad deberíamos darle a todos los que están bajo la línea de la pobreza una renta básica que es la discusión de algunos. También, para matar las caricaturas, la senadora Allende dice hay muchos países que lo están implementando. Yo no sé cuánto, pero me gustaría... Hay discusiones, la Cepal, Valiosa, no hay ningún país que lo esté implementando. Hoy día una renta básica, entonces, ni hoy día en esta crisis tampoco hay países que se hayan atrevido a garantizar tres meses de ingreso. Esa fue una pelea que vimos adentro, que nos convencimos, pero tampoco nos hemos encontrado con otros. Entonces, cuando se dice hay muchos países, yo no sé cuál. Y si hay alguno con niveles de desarrollo como el Chile, me gustaría verlo. Lo que sé es que Perú está asegurando cada 15 días y lo va alargando a medida que sigue la crisis. Lo que sé es que Brasil lo garantizó a dos meses. Lo que sé es que Argentina no ha garantizado todavía, pero al menos está en un grupo más chico que en extrema pobreza a un mes. Entonces, también para que hablemos con datos, pero a más de tres meses con un ingreso y que se fija la suficiencia no respecto a la línea de la pobreza, que es un deseo y una aspiración de la política social de todos los gobiernos en los años 90. Pero creer que vamos a solucionar el problema de la pobreza en una noción de crisis sanitaria con un déficit del 8%, con un deudamiento del 32%, ahora creo que tiene que ver con una lógica de la suficiencia que está dada por el deseo y no por la política correcta que tenemos que hacer en materia social. Tercera cosa, sí estamos disponibles a perfeccionar el proyecto, pero no a aumentar el gasto fiscal. Siendo súper francos, lo dijimos de nuevo, porque lo hemos dicho en varias lógicas. ¿Y en qué sigue el senador Lagos Beber? Lo primero es que creo que es odiosa la distinción entre el 40 y el 60, por lo tanto deberíamos incorporar con igual subsidio todo hasta el 60. Eso como démoslo por zanjado y conversémoslo. Y está hacia adelante, porque efectivamente, como lo pidió sucesivamente el senador García, creo que en realidad es un subgrupo chico que podemos ampliarlo y que ahí la vulnerabilidad respecto a los ingresos formales es bastante similar. Eso lo dejo en la categoría de autocorrección. O sea, no es parte de la conversación. Está bien, déjelo como usted quiera. No, lo dije al principio. Eso no lo atribuían acá en la conversación. Es que era la categoría de financiación. Está bien, pero lo que pasa es que para matar las caricaturas como el gobierno, el gobierno... No, no, hemos ido perfeccionando el proyecto. Lo que pasa es que hay una discusión respecto a la suficiencia del gasto, que también es una discusión que cada uno plantea desde la lógica de sus deseos. Pero nosotros hemos hecho una estrategia de gasto que no es el único proyecto hacia adelante ni va a ser el único proyecto hacia el final. Hoy día se anunció el bono invierno para pensión. Estamos viendo si eso se extiende o no se extiende. Hacia adelante. Esa es la verdad. Entonces, el tema pensiones lo estamos tratando con otra estrategia. El tema honorario de los 300 millones es otra estrategia. El tema protección del empleo es otra estrategia. Lo que estamos tratando de cubrir son los distintos círculos concéntricos de la vulnerabilidad. A la pregunta del 40% más vulnerable que hacía el senador Monte, aunque aquí estuvimos de acuerdo en el senado, va a ser justo. En la Cámara tuvimos diferencia. Parte importante de la fiscalización del subsidio del ingreso mínimo va exactamente a ese grupo de la población. Y lo vamos a pagar en mayo. Y por lo tanto uno entiende que el que tiene ingresos formales está en los ingresos más bajos en mayo. Y de ahí sucesivamente va a tener una medida de protección social que es la transferencia del subsidio al ingreso mínimo garantizado. Por lo tanto, hay una transferencia que mejora la condición de ingreso social. Entonces, tampoco es tan aleatorio. O sea, efectivamente lo que estamos viendo es que hay círculos concéntricos con mayor cobertura social y menor cobertura social. Y aquí nos queda un subsegmento grande sin cobertura social. Y teníamos que hacer el mayor esfuerzo fiscal que podíamos en este grupo. Y eso es lo que estamos haciendo sin perjuicio de que hay más políticas involucradas hacia adelante. Y vamos a seguir trabajando y nos quedan grupos afuera. Pero hoy día, para el mundo informal, está más adelante. Y como les comenté, a diferencia de lo que decían algunos senadores, esto no es más chico que lo que anunciamos en el proyecto de ingresos al Congreso. Incluso es más grande que lo que anunciamos. Primero, porque se incorporó a grupos que tenían cierto grado de formalidad, que no estaban en el sentido inicial, por lo que decía la senadora Proboste, porque efectivamente entendíamos que habían factores de exclusión que dejaban a gente que tenía ingresos esporádicos, como los temporeros informales, o como gente que trabajaba part-time, fuera del beneficio. Y así pasó con el bono COVID. Por lo tanto, una buena forma de corregir la política era incorporar esto. ¿Con menos monto? Sí, con menos monto. ¿Por qué? Porque efectivamente entendemos que hay una entrada permanente en el caso de un trabajador part-time. El temporero pasa a ser informal inmediatamente porque actualiza el registro. Pero en el caso de un trabajador part-time que mantiene su trabajo y no alcanza la brecha, por supuesto, una forma de mirarlo, y por eso yo tengo diferencia en el enfoque y la discusión, es decir que va a tener menos. La verdad, si uno fuera recto en la política social, si alguien está arriba del umbral, el pensionado a 137.000 pesos, pero una persona que gana 100.000 pesos y está más cerca de los 260 va a recibir igual el 50%, que es el grueso de los casos cuando uno mira el detalle. Tiene mucha gente que básicamente trabaja con un contrato formal y está entre la mitad y más arriba y toma una decisión de política pública que igual recibían el 50% total del beneficio en la familia. Obviamente... ¿Ah? No, en el fondo es, tú recibes el 50% del beneficio, aunque recibas en la práctica, en ese cálculo, 240.000 pesos. Vas a recibir igual el 50% del subsidio, no lo que te falta para llegar al umbral. Y, por lo tanto, el grueso de este grupo, de este grupo en general, se encuentra en esa brecha, que está entre el umbral y la mitad igual recibe el 50% de una manera de no castigar finalmente esos sueldos. Y el que está arriba del umbral, en los 260.000 pesos, tiene el subsidio del ingreso mínimo si es que tiene un contrato formal. Esa es la lógica de la política pública en Canarlo. Entonces, misma lógica hacia atrás, efectivamente. Y, además, no se agota la medida de la política social en esta dimensión. También lo expliqué la sesión pasada, entendiendo que tenemos que tener criterios flexibles de asignación en lo que viene, entendiendo que esta crisis puede crecer de mucho mayor manera. Y tenemos que ver cómo incorporamos a nuevos grupos que puedan aparecer después de esta pandemia. Esta medida o esta política va a incorporar a todo aquel que caiga en la informalidad lo sucesivo. Es decir, se le acabó el seguro de desempleo, se quedó sin una fuente de ingresos, siempre podrá entrar. O su hogar, vivían cinco personas, se quedaron dos sin trabajo y sus ingresos nos daban el umbral. ¿Tres meses o solamente si cae en los próximos tres meses? No, en esto, lo que le corresponde no es continuo. En el fondo tiene una fecha de corte, que es por los dos meses o un mes. Pero por eso hemos pensado no gastarnos los dos mil, pensando que probablemente, viendo la crisis, podemos o darle continuidad o tener el programa de empleo. Pero vuelvo, no, pero vuelvo, senador Lagober, por el tema de las caricaturas. Que es, uno puede encontrar, obviamente, casos de excepción en la regla. Pero a mí, algo que también me impacta es, no llega a la clase media. Cuando uno habla de cuatro millones y medio de personas, hay una cifra que no me cuadra. O creemos que todo eso es la pobreza en Chile. O en realidad, no estamos teniendo la cifra. Porque cuatro millones y medio de personas versus la gente que vive en pobreza en Chile, que es un millón y medio, un poco menos de un millón y medio, efectivamente, hay tres millones de beneficiarios que no pertenecen a la extrema pobreza. Habían dos discusiones que uno podía tener para aumentar los montos solo para llegar más focalizados aún. Y que las tuvimos. Uno, porque ha sido la justificación de ustedes muchas veces, uno, solo ceñirnos a las comunas que eran decretadas en cuarentena. Que la verdad, es menos de un, no recuerdo el monto exacto, pero estamos hablando de un 10% de la población de Chile. Es decir, bueno, solo si la comuna está decretada en cuarentena y eso puede ser montos mayores, aquellos que están en cuarentena y son informales. Lo que dejaba fuera a todo el resto y provocaba una discriminación odiosa, esa era la recomendación de los expertos, porque alguien de Concon o alguien de Yico que no está en cuarentena básicamente no tenía derecho al beneficio y iba a dar una presión política porque la cuarentena fuera de la lógica de gatillar el beneficio. Y tomamos la decisión que no, que era universal cumpliéndolo a umbral. Y nos parece una buena decisión en su minuto y eso permite asignarle a más familias esta cobertura llegando a un espacio hacia adelante. La segunda discusión que el indicador familiar va a ser un indicador de corto plazo que yo creo que hay una confusión y también cuando lo debatallemos en el artículo me gustaría discutirlo. Que es, el indicador es una forma de acceso rápido para aquellos que no están calificados socioeconómicamente. Si no lo tenemos y le daría a mi Instagram tendríamos un problema. Gente que me dice mira, me quedé desempleada hace dos meses pero mi calificación socioeconómica me sigue poniendo dentro del 80% menos vulnerable porque me calcula 12 meses hacia atrás. Y lo que hace este indicador es que permite crear un indicador que se salta la fila en el buen sentido de la palabra en el fondo tú sigues a ver el RCH cumple un objetivo de la política social del país vital porque no es solo para esto a ver que esto es para el subsidio de la vivienda para la gratitud universitaria por lo tanto no podíamos solo corregir este cambiando la lógica del mediano plazo por lo tanto se crea un indicador que lo que hace en la práctica es que alguien que estaba en el 90 puede entrar a ser beneficiario si la calificación en este grupo le permite hacerlo. Entonces la verdad lo que hace hace dos cosas súper prácticas primero no pone el piso no pone el techo en el 60% si no tendríamos un techo en el 60% pero eso es es una puerta de entrada para todo el resto de los potenciales beneficiarios del sistema ¿quiénes serían? Dos tipos de personas el que está el que entre el 60 y el 90 que es 100% informal e incluso el que es formal y pasa a ser informal puede entrar entonces yo lo expliqué a la Comisión de Desaprovisuales me costó explicarlo y quizás comeremos un error nosotros en la redacción pero esta es la ventana que permite que no solo sean los mismos de siempre que se encontraban calificados sino que cualquiera transportista escolar o cualquiera que se haya quedado sin ingresos ese mes puede entrar o porque era formal y pasó a ser informal o porque era informal y estaba sobre el 60% por lo tanto le permite entrar al sistema y en el piso y eso lo dice el proyecto de ley lo dice el informe financiero nosotros estamos hablando solo del universo hoy día de la informalidad hasta el 90 pero efectivamente no sabemos según cuánto aumenta el desempleo cuánto más va a entrar por esa ventana pero fue un riesgo discutido no muy de acuerdo todo el mundo de los técnicos pero nosotros decidimos asumir este riesgo de hecho con la GDVN y otros lo dijimos porque nos permite efectivamente esta calificación de corto plazo que hace que pueda entrar todo el que quiera entrar en la dinámica de pronto esto lo que mide es vulnerabilidad de mediano plazo como regla general todos hasta el 60% y de corto plazo como excepción pero puede entrar cualquiera que no tenga ingresos para el ejemplo del colectivero que me lo han dicho mucho y tenemos una propuesta más de reacción de la indicación para dejarlo más explícito en la reacción de ese indicador de emergencia el colectivero puede entrar si no tiene ingresos este mes esa es la respuesta una vez que actualiza su información en el indicador de emergencia si no tiene ingresos no hay nada que le impida el de Uber no hay nada que no le impida el problema que me costó mucho en la Comisión de Desarrollo es que al eliminar ese indicador tratando de tener esta bandera política en realidad solo los que están lo que hace es que nadie más puede entrar y al crear nosotros este indicador lo que hace es que puede entrar cualquiera que demuestre que no tiene ingresos el mes anterior esa es la lógica que está detrás de ese indicador pusimos explícito de acuerdo con el diputado Naranjo en su minuto y el diputado Santana pusimos explícito que esto lo que iba a calcular era el ingreso declarado por la persona este mes ahora vamos a proveer que queda explícito que los vehículos lo que la norma general dice que los vehículos que son usados como método de trabajo no provocan salir de la nómina por lo tanto si es de trabajo o porque así lo calificó el Ministerio de Transporte o porque así lo califica otro decreto o bien porque la persona lo declara no lo excluye del beneficio por lo tanto dejamos explícita esa idea de que colectiveros gente que tiene transporte escolar queda afuera y por lo tanto no excluye a nadie que tenga un vehículo como medio de transporte o sea perdón como herramienta de trabajo y cuanto eso hace en la práctica porque ya se transformó en un ejemplo particular es que si una persona que se dedicaba a cualquier actividad y podríamos detallar infinitamente una persona que era garzón en un restaurante que parece que está menos organizado porque no sale tanto el tema pero que son los más impactados por la crisis o un colectivero o un pescador artesanal si declara no tener ingresos este mes voy a poner el supuesto si declara no tener ingresos este mes podría entrar si no tenía ingresos formales un pescador artesanal hacia adentro podría entrar si el colectivero declara no tener ingresos este mes podría entrar siempre y cuando esté de suyo dentro del 60% más vulnerable el indicador de mediano plazo o incluso en el de corto plazo el de corto plazo solo va a medir factores mucho más chicos que es lo que quedó mejor reactado que es ingresos más otras condiciones que son de los indicadores de emergencia social que hacemos incluso para los terremotos entonces la verdad para no buscar casos la única diferencia probablemente de enfoque es que nosotros no queremos enfoques sectoriales porque la vulnerabilidad debería ser la forma en que se mide la política social en Chile sino lo que pasa es que muchos grupos capturan interés público cuando tenemos necesidades ilimitadas y por lo tanto no hay nadie excluido voy a ser más explícito podría ser alguien que incluso tenía muy buenos ingresos de fuente formal el mes de diciembre y se quedó sin ingresos y desempleado y pedir la recalificación de emergencia y entrar al proyecto con tres excepciones que están en el registro social de hogares desde que se creó casos protección familia que es viviendas que estén en el 10% más caro de Chile vehículos que valgan sobre 18 millones con la excepción ahora de todos los vehículos de transporte que son utilizados como herramienta de trabajo que quedan aceptados entonces podrían entrar vamos a hacer lo explícito la indicación que vamos a promover y eso esos son los dos planes esas son las dos excepciones más grandes que tiene el registro por lo tanto el único caso así en el caso de estudios que efectivamente había un transportista que tenía un vehículo que valía más de 18 millones y que no era utilizado como medio de transporte para trabajo va a poder quedar incorporado porque si estaba en la nómina del registro del Ministerio de Transporte ya estaba excepcionado por sí pero vamos a dejar así explícito por lo tanto más fácil para que no tengamos en Reoyi y está la propuesta